En seis meses, el Programa Guatemaltecos por la Nutrición del Grupo Castillo Hermanos logró recuperar al 71% de los niños con desnutrición aguda en Cuirco, la Libertad y la Democracia Huehuetenango, mediante la implementación de clínicas móviles, jornadas médicas y visitas domiciliares. El éxito de este programa permitió que se capacitará a nutricionistas, médicos y otro personal para implementar la Estrategia Desnutrición Aguda Cero en los 33 municipios de Huehuetenango. El programa entregó 650 kits nutricionales consistentes en leche y caparina y azúcar, entre otros. Nutricionistas elaboraron la fórmula personalizada para cada niño. Los resultados se dieron a conocer este jueves. El grupo Castillo Hermanos apoya la iniciativa para reducir la desnutrición aguda y crónica en Huehuetenango y Quiché. Hasta ahora los resultados son positivos porque se tiene equipos que dan acompañamiento a cada paciente. Y ojalá replicar, porque creo que con el esfuerzo y el liderazgo de todos los actores que se sumaron, la desnutrición y combate a la acción aguda, no es un reto que le quede grande a Guatemala y ojalá puedan haber más doctores Robles y gobernadores Jorge de León para poder empujar esto. Estamos muy contentos, muy agradecidos en la parte técnica. El compromiso del programa es continuar. Estaremos trabajando por los siguientes años en Huehuetenango. Estamos por abrir el segundo campamento de Santa Obralia y con el aval de las autoridades seguiremos apoyando en lo que se nos realiza. El esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada, el gobierno y los líderes comunitarios permiten tener resultados positivos en favor de los niños. El programa guatemaltecos por la nutrición tiene un campamento en este departamento y para el próximo proyectan un segundo para el área norte. Además, extenderán a Quiché. El gran objetivo es reducir en cinco puntos porcentuales la desnutrición, lo cual hasta ahora avanza, pues los resultados se ven en cada actividad que se desarrolla. El programa invierte cerca de 15 millones de dólares en esta iniciativa. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guadalemisión.